Sí, sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días, mi nombre es Calixto, vamos a ver, yo aquí me han pasado una nota que dice que ustedes buscan un profesor de español. Sí. ¿Cuándo se perdió? Yo le puedo dejar un número de teléfono, usted puede llamar a él. ¿Cuándo fue la última vez que usted lo vio? Unas cosas yo no entiendo. Usted es extranjera, ¿no? Ah, yo soy profesora de chino. Pues fíjese usted, ¿eh? Lo que son las cosas. Sí, sí, sí. ¿Usted me puede dejar su número de teléfono? Le voy a dejar el e-mail. Sí, por favor. A ver, apuntes. Sí. A la Madrid. Al. A la Madrid. A la Madrid. Oe, oe, oe. Oe. Tres veces. Oe. Oe. Oe, oe, oe. Eso es. Ahora, chistu. Chistu. Sí. Juy, chistu. Dígame usted. Arroba. Arroba. Totelcam. 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 Punto. Punto. O. 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 Eso es. ¿Me lo puede repetir, por favor? A la Madrid. Oe, oe, oe. Chistu. Arroba. Totelcom. Punto e. ¿Cómo? Punto e, ¿no? Todo otra vez, por favor. Rápido. Sí, mira. A la Madrid. Oe, oe, oe. Chistu. Arroba. Totelco. Punto e, ¿no? Eso es. La clave para que yo me ponga es clabelitos, clabelitos. Claveritos de mi corazón. Cracolitos. Sí. Cracolitos. Cracolitos de mi corazón. Eso es. Cracolitos, cracolitos de mi corazón, ¿no? Eso. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a usted. Hasta luego. Adiós. Qué bárbaro. Cracolitos. Cracolitos de mi corazón. Qué paciencia, que mazas la chabala. Cracolitos. Cracolitos. Cracolitos de mi corazón.